Tus herederos de ese patrimonio hermoso que nos dejamos. Señores, este aplauso para recibir a este grupo, hijos de mi mejor amigo. ¡Adelante! Sapucay, vito largo inconfundible, a veces recto y soberbia, y a veces paz, al amoroso, al arido de la tierra que surge desde su entraña, que en la sangre forcejea, voz total del correntino, perdón y resabio, con herencia. ¡Adelante! 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 ¡Bravo! ¡Adiós para todas las pernas presentes, eh! Despeñando bien estos arduces Desde entonces eres mía Quien pone luz en mi alma Vino quien dulce mis labios